Hay que ver la realidad. Tenemos un gobierno que está cerrando ya prácticamente y ya no están disponiendo de presupuesto. Y tenemos otro gobierno entrante que definitivamente pues hay la seguridad que no va a poder empezar a soltar recursos hasta marzo, abril del próximo año. Y tenemos ese impasse que va a generar pues más desempleo, menos movimiento y desarrollo económico en todo el país. ¿Y cómo ven ustedes los cambios que se pretende el gobierno federal? ¿Ese de tratar de prender las secretarías a otros estados? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues es, para nosotros viene siendo lo mismo, quizás dentro de la estrategia del gobierno federal para impulsar ciertas zonas, pues sí tenga su razón de ser. A uno como empresario, pues donde esté, tiene uno que ir. Aquellos que tengan contacto o dependan su fuente de trabajo de esas secretarías.